hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión les presento el rubox y de estas dos películas alvin y las ardillas 1 y 2 bueno vamos a iniciar con esta que es la primera esta película me costó 50 pesos al igual que está la segunda también me costó el mismo precio 50 pesos o sea pague 100 pesos por estas dos películas bueno para todos ustedes ya saben que casi mi género favorito son las películas animadas o de caricaturas en esta ocasión pues si compré estas dos películas porque me hacían falta y también porque pues fueron clásicas y fueron de mi infancia cuando tenía en ese tiempo como 7 8 años o 9 años más o menos por ahí recuerdo bien recuerdo bien que cuando fue la primera de ésta nunca la pude ir a ver en el cine pero mi familia me la compró en dvd pirata y tiempo después perdí ese disco ya no sé dónde quedó también tiempo después cuando salió la segunda la compré yo mismo en dvd pirata grabada en el cine lamentablemente yo no yo no acostumbro ahorita ya actualmente comprar películas piratas pero en ese tiempo si lo hacía porque yo no conocía que era el formato original y todo eso o bueno si lo sabía pues no no me interesaba mucho en ese tiempo no me interesaba la verdad pero bueno regresando a qué tema estas dos películas para mi gusto me gusta más esta esta es mi favorita no sé por qué esta si está bien pero a secas le bajan un poco de calidad está y está me parece que está bien una historia hecha y pues eso agradezco bastante la tercera película también me parece muy buena me parece mucho mejor que la 2 y la nueva que es la 4 la de rápidos y peludos creo me parece que se llama o no sé cómo se le llame también está buena pero no no se copara a estas dos la verdad así que bueno pues vamos a hacerle la revisión estas películas las compré totalmente selladas en salto del agua lamentablemente las tuve que abrir para checar el disco ya que como que las últimas veces me sellan los discos como que rayados por ahí un usuario o un suscriptor mío me lo me lo dijo de que para qué compras películas así baratas y vienen en disco ya un poco maltratado o muy sucio debido a tiempo y pues ahora hice revisar los discos antes de pagarlo y pues si venían de muy buen estado nuevos así que bueno aquí tenemos la portada de atrás está muy chistoso tiene dos cosas creo de material extra me parece la duración de 90 minutos y el año que salió es de 2007 lamentablemente ya no salió y vhs ya no alcanzó pero bueno estuche blanco transparente mis favoritos lamentablemente nada más es un disco así yo pensé que tendría un diseño chingón aquí hay disculpen la grosería creo que se me fue digamos un diseño bien pero no tenemos algo y las adidas dos disculpen por esa grosería la verdad a ver si no me no me cierran el canal disculpen no fue mi intención aquí tenemos esta también aquí ya tiene como tres tres cosas que tienen material extra y también lograr al español estás y ya le bajaron un poco la duración y en estuche rojo ediciones originales y aquí la tenemos ese disco bueno hasta aquí llega el vídeo muchas gracias a todos ustedes que se siguen suscribiendo ya y ya vieron que no me quitaron mi canal así que adiós